Bueno, vamos a empezar, vamos a sellar los cantes. Tú eres la base, tú vas a empezarla y después te sigue ella, ¿vale? Vamos a buscar el tono que tiene la guitarra en el quinto trance. Te he explicado una cosa antes y se olvide en el segundo paseo, ¿por qué? Porque ni conviene hacer tres o cuatro paseos ni tampoco que sea en el primero. Viene que dejar violiquia en un par de paseos y después salen a otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien.